El partido milicia chi y libanés Hezbollah ha confirmado este jueves de madrugada la muerte de una veintena de sus miembros, uno de ellos menor de edad, tras la nueva oleada de explosiones de dispositivos de comunicación en Líbano, que se ha saldado con al menos 20 muertos y 450 heridos, que se suman a los 12 fallecidos y 2.800 heridos del día anterior. Tanto las autoridades del Líbano como Hezbollah han denunciado que las explosiones fueron obra de Israel y han asegurado que habrá una respuesta si bien desde el gobierno israelí no se han pronunciado aún al respecto. Por su parte, la compañía Icom, fabricante japonesa de dispositivos de radio, ha firmado este jueves que no puede confirmar si los walkie-talkies, con su logo que explotaron, fueron enviados por su empresa. Además, ha señalado que los dispositivos en cuestión, el modelo IC-V82, es una radio portátil que fabricaron y enviaron a mercados extranjeros, incluido Oriente Próximo, desde 2004 hasta 2014, pero que se dejó de fabricar hace unos 10 años. En cuanto a la fabricación, la compañía ha informado de que sus radios se fabrican bajo un estricto sistema de gestión en su filial de producción.